¿Cómo están? Soy Miriam del Frugal Chef. Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer este té de canela y clavos con vinagre de manzana. Miren, este es un té así súper potente para muchas cosas. Para empezar, nos ayuda a eliminar toxinas del cuerpo. Muy bueno para el hígado. El clavo de olor es excelente, lleno de antioxidantes, bueno para los huesos. Los tres ingredientes, la canela, los clavos y el vinagre son muy buenos por regular el azúcar en la sangre. Y bueno, además nos ayudan con la digestión. Si gustan esto lo pueden endulzar, verán que yo no le pongo nada de dulce. Y bueno, antes de hacer nada, por favor suscríbanse, prendan el botoncito de notificaciones para no perderse nada y hagamos este té. Tengo en esta olla un pedazo de canela que lo he roto y cuatro clavos de olor. Vamos a poner una taza de agua. Vamos a hacer que esto hierva y de ahí vamos a hacer que hierva lento unos cinco minutos. Vamos a usar vinagre de manzana de sidra sin filtrar. Tiene todavía ahí la madre, se la ve ahí adentro, a la madre. Y le estoy poniendo una cucharada dentro de esta taza. La canela y el clavo ya han hervido unos cinco minutos. La cocina huele a cielo. Esto lo pueden disfrutar con miel, con endulcorante o así, sin nada. Yo lo voy a tomar así, sin nada. Tomemos nuestro té súper poderoso. Esto está muy rico. No es verdad que el vinagre puede ser bien fuerte, medio ácido cuando se lo toma uno así. Y ese clavo y esa canela atenuan muchísimo el sabor fuerte del vinagre. Espero que se animen a hacer este tecito. Lo pueden tomar cuando quieran durante el día. Los ayuda sobre todo cuando están con indigestión. ¡Uy! ¡Fantástico para eso! Gracias por ver el video. Nos vemos pronto.